Hola, ¿cómo están? Soy Talibers y les voy a enseñar hoy cómo se pueden hacer dos maquillajes de ojos para el cosplay. ¡Comencemos! Paso número uno. Este es opcional. A mí me gusta agregar lentes de contacto porque esto hace que le dé un efecto al ojo para que se vea todavía más grande. Pero si tú no usas lentes de contactos, está bien, no te preocupes, el maquillaje hará el truco. Y ya que nos torturamos poniéndonos contactos, ¡comenzamos! El día de hoy voy a utilizar solo una paleta para hacerme los dos tipos de maquillaje y voy a estar usando solo tres colores neutrales, un cafecito oscuro, uno claro y uno de brillitos blancos. Voy a comenzar por aplicar esta sombra blanca de brillitos en el hueso del ojo con esta brochita en forma de abanico. Si tú no tienes una, no te preocupes, cualquier brochita esponjocita va a poder hacer el truco para poder aplicártelo en esa parte de ahí. Esto lo hacemos para resaltar todos los aspectos del ojo y abrir un poco más la mirada. Paso dos. Voy a agarrar el tono más clarito de café y me lo voy a poner por todo el ojo. Esto va a hacer el efecto de que tu ojo se vea más grande y más lindo. Lo estoy aplicando con una brocha difuminadora por todo el párpado, haciendo una forma como de triangulito al final, más chiquito, para que nuestro ojo se vea grande. Luego voy a profundizar aún más esto poniendo el color más oscuro café, pero solo un poco en la esquina del ojo hacia el centro. Esto todavía va a hacer que se marque más nuestra mirada para que nuestros ojos se vean grandes. Este paso es igual con los dos ojos, así que no te preocupes, las diferencias vendrán después. La intensidad que le quieras aplicar a este maquillaje es opción tuya, a mí me gusta hacerlo natural. Este paso de difuminar lo puedes hacer cuantas veces sea necesario hasta que ya esté bien esparcida la sombra por todo el ojo sin que se vea mocha. No te preocupes, todo va a estar bien. Si quieres ser extra, puedes agregar más de esa sombra blanca en el párpado móvil simplemente para acentuar un poquito más. Y ya que le dimos la profundidad a nuestros ojos, vamos a comenzar con el delineador. Yo utilizo dos diferentes tipos de delineadores, me gusta usar uno que es como de plumón para la precisión y después uso uno líquido para rellenarlo porque normalmente son más intensos. Así que empezaré primero con el plumón, este es de la marca Wet n' Wild y vamos a comenzar con el primer ojo. Vamos a trazar una línea recta en dirección hacia afuera y haremos un triangulito. Es importante que veas hacia el frente para que te quede bien. Luego vamos a rellenar desde adentro hacia afuera, algo así. Ahora me haré el otro ojo fuera de cámara. Ya que tengo mis dos ojos delineados, me gusta marcarlos más con delineador líquido negro. Los dos ojos me quedaron totalmente diferentes, pero como se trata de marcar las diferencias en estos distintos tipos de maquillaje, va a estar bien para mí. Así que vamos a continuar. Hasta aquí parece un maquillaje súper normal, pero ahorita ya vamos a pasar a lo bueno. Con un lápiz color crema me voy a delinear la parte de abajo del ojo por afuera, toda completa hasta el final del ojo. Puedes utilizar un color que se asemeje más a tu tono de piel, pero yo solo tengo blanco, así que este hará el truco. Ahora con una de estas brochitas voy a tomar el blanco de brillitos y lo voy a pasar por toda la línea de que trazamos. Esto lo que hará es sellar y difuminar para que no se vean grumos. Y de paso también iluminará un poco más el área, algo así. Ya que tenemos algo así, vamos a pasar a dibujarnos unas pestañitas. Estoy utilizando este de ELF porque es muy delgadito y es más preciso para mí. Ahora vamos a trazar una línea desde donde termina nuestro ojo hacia el centro. Esto nos ayudará a hacer que nuestro ojo se vea todavía más grande. Ahora dibujaremos unas pestañitas. Les voy a ser honesta, las pestañas no me quedaron tan bien, pero porque es muy difícil grabar mientras estás dibujando y que se enfoque. Pero bueno, hice lo que pude. El punto es que queda algo tipo así. Ahora vamos a pasar con el otro ojo. Para este ojo voy a utilizar un highlighter. Este es un tono un poco más natural. Si ven, es un dúo. Este es de Wet n' Wild. Como en este ojo me voy a hacer un look más natural, solo voy a llevar el highlighter hasta la mitad. Y volvemos a sellar con el color blanco de brillitos. Recuerden que esto nos ayuda a difuminar. Paso 2. Después con este ojo vamos a tomar el mismo café clarito de antes y lo vamos a llevar hasta atrás, hasta donde está la colita que dibujamos. Luego lo intensifico un poco más con café y lo difuminamos súper bien. Aquí también esa opción tuya, qué tan intenso lo quieres. Yo le di varios pasitos porque cuando tomas fotos con cámaras a veces el maquillaje no se ve. Entonces pues hay que hacerlo un poco más intenso. Es importante que utilicemos rímel ya que el rímel nos va a ayudar a disimular las pestañas falsas con las reales. Y se ve algo así. Para este ojo voy a utilizar unas pestañitas que son como de muñeca y vienen así separadas unas de las otras. Para este otro ojo voy a utilizar unas todavía más naturales. No las pude enfocar bien pero ahí les pongo la foto. Utiliza el pegamento de tu preferencia. No hay manera correcta de poner las pestañas. La verdad es como tú mejor te acomodes. Yo a veces me acomodo con mis dedos, a veces con las pinzas. Utiliza el método que a ti se te acomode mejor. Y así es como quedó. Me terminaré el maquillaje fuera de cámara y regreso. ¡Y listo! Así quedó todo nuestro maquillaje. En este ojo me hice maquillaje tipo de muñeca. Esto lo que hace es que a tu ojo se vea enorme y caricaturesco. Este maquillaje lo prefiero para personajes como los de My Hero Academia que son más caricaturescos. Y en este otro ojo me hice un look más natural. Este me gusta para personajes de otro tipo de animes que sus ojos son más realistas. Pero igual se ven grandes. Así que platícame. ¿Cuál de los dos maquillajes es el que tú prefieres? Déjamelo en la caja de comentarios. Y si te gustan más videos así, dale like y suscríbete. Ojos de muñeca o ojos más realistas. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.